Calamardo, Bresus, Don Cangrejo, que la batalla comience Escucha Don Cangrejo, viejo avaro, odio mi trabajo, soy casi un esclavo Usted solo piensa en hacer dinero, morirá con dinero, pero solo desde luego Su hija es la única persona que no aprecia, usted no tiene amigos, eso no es coincidencia Tengo una pregunta sin respuesta, usted es un cangrejo y su hija una ballena Si no fuera por voz, el crustáceo quebraría, ¿quién lo diría? Es una gran ironía A voz no le interesa para nada el dinero, y usted gana dinero hasta en sus sueños Nunca tengo días libres para nada, eso es explotación, le pondré una demanda En esta batalla yo seré el ganador, el empleado le gana al jefe fanfarrón Calamardo, empleado, terminemos esto, tienes que trabajar, no pierdas el tiempo Te molesta que me guste hacer dinero, y piensas que en mi vida eso está primero Te equivocas mija, es lo que más amo, por ella haría todo lo que fuera necesario Ella es una ballena, y eso te extraña, idiota no ves que es adoptada Dices que no tengo amigos, que el dinero es primero, tú no tienes amigos, ni tampoco dinero ¿No tienes días libres? Llama a tu abogado, debes leer, antes de firmar un contrato Eres feo, sin dinero, y tienes mala actitud, el que va a morir solo, aquí eres tú Se ha terminado el break, regresa a trabajar, has dinero para mí, que me voy a jubilar Comenta quien ganó, y recuerda suscribirte Y si quieres ver otro video, da click aquí, te va a gustar